¿Qué es la defensa de los derechos humanos de las mujeres? Estoy desde hace cinco años en consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad de Oaxaca. Somos una organización feminista que promueve y defiende los derechos humanos de las mujeres y la articulación de movimientos. ¿Qué es la defensa de los derechos humanos de las mujeres? Lo que me llevó a ser defensora creo que fue todo mi proceso de historia de vida. Me llevó también el haber estudiado Derecho, porque definitivamente haber estudiado Derecho tiene un espíritu como de la justicia, la igualdad, el defender. Me llevó también el haber descubierto que el Estado podía violar derechos humanos, que el Estado no cumplía cabalidad. Creo que es mi vocación ser defensora de derechos humanos y que también me llena, me revitaliza, me energiza y me da como razón de existencia el hacer la labor que hago. Yo creo que el Estado todavía no está dando el ancho para la necesidad de justicia y de no impunidad que se vive en el Estado y creo que en el país, porque efectivamente ha habido un descuido, no sé si voluntariamente por parte del Estado, de no reconocer que el tema de acceso a la justicia es un tema pendiente. Es muy importante para nosotros esta labor de visibilización, esta labor de reconocimiento que se hace ya y que ojalá se pudiera hacer con muchas defensoras y defensores, porque creo que somos solo algunos, pero hay más. Creo que la crisis de Estado en la que vivimos en el mundo ha llevado a que cada día haya más y más defensores y defensoras de derechos humanos.